Cantar 4 La Torre de David, erigida para trofeos. Mil escudos penden de ella, todos paveses de valientes. Tus dos pechos, cual dos crías mellizas de gacela, que pasen entre lirios. Antes que sople la brisa del día, y se huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Toda hermosa eres, amada mía, no hay tacha en ti. Ven del Líbano, novia mía, ven del Líbano, vente. Otea desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Sanir y del Hermón, desde las Guáridas de Leones, desde los Montes de Leopardos. Me robaste el corazón, hermana mía, novia, me robaste el corazón con una mirada tuya, con una vuelta de tu collar. ¡Qué hermosos tus amores, hermosa mía, novia! ¡Qué sabrosos tus amores! Más que el vino. Y la fragancia de tus perfumes, más que todos los bálsamos. Miel virgen destilan tus labios, novia mía. Hay miel y leche debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos, como la fragancia del Líbano. Huerto eres cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente sellada. Tus brotes, un paraíso de granados, con frutos exquisitos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloe, con los mejores bálsamos. Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen. Levántate, sierso, ábrego, ven. Sopla en mi huerto, que exhale sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus frutos exquisitos.